Nancy Gómez, decana de la División de Humanidades y Ciencias Sociales. Bueno, yo estudié mi pregrado aquí en la Universidad del Norte. Mi pregrado fue en Comunicación Social y Periodismo. Luego hice mi maestría en Comunicación, también aquí en la Universidad del Norte. Y luego viajé a Ohio University, donde hice mi doctorado en Estudios de la Comunicación con una especialidad en Retórica y en Estudios de Género y Mujer. El principal reto que encontré, por un lado, a nivel personal y familiar, fue equilibrar los tiempos, como madre, pero también como trabajadora. Y luego, sí creo que un gran reto académico fue hacer mi doctorado en inglés, y más un doctorado en Comunicación con un énfasis en retórica. Entonces yo creo que fue un reto que afortunadamente supe sortear. Mejor momento y la mejor estrategia en la vida profesional de especializarse, de enfocarse en un área de interés muy específica, al tiempo que te ayuda a ampliar tus redes profesionales. La Universidad del Norte es reconocida no solamente a nivel regional, sino nacional, por la calidad de su educación, por la calidad de sus profesores, a nivel nacional e internacional. No lo piensen más, inscríbanse en nuestros posgrados.